¡Suscríbete! 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 haber dos, tres puestecitos o se van a ampliar el que ya está, es una situación que se vive en el día a día, quiero que vean aquí en la esquina de Zaragoza y el jardín donde empezó un puestecito, ahorita ya se agandallaron casi todo un más de la mitad, hay una esquina allá en la esquina de Bolívar y la Hidalgo, ahí en la esquina del jardín y la calle Bolívar, yo recuerdo que empezaron con una canastita y vendiendo café y ahora son como tres, cuatro y venden ahí, es un restaurante, ahí tienen a la vista un montón de tortas y sándwich y todo un catálogo ahí, a la vista, ahí en la calle, ya abarcaron casi hasta la presidencia, del otro lado igual, yo recuerdo que ahí donde está bueno, donde estaba antes publicaciones el Izalde, ahí empezó un puestecito, igual ahora hasta tienen ahí sucursales y tienen hasta una torre, hileras de cajas, donde ahí reciben ellos sus pedidos de desechables y todo lo que ocupa no, me refiero a que no se le debe quitar la oportunidad a nadie de emprender, de buscarle, pero también una cosa es que tengamos esta necesidad y nos hagamos, o nos brinden un espacio y otra cosa ya es el agandalle de verdad, o sea, ocupan la calle, la banqueta y es muy complicado, sabemos que es muy difícil esta situación de repente tener un local, pero bueno, si quieren estar en el centro, ahí están las las reglas, ¿no?, de juego, si no quieren pagar tanto de renta, bueno, pues a buscarle quizás en otro lugar, todo va de acuerdo al servicio que prestemos, pero estas cosas de verdad no pueden suceder que día a día pasen esto, no porque uno está en contra, al contrario, uno también es emprendedor, uno viene de familia emprendedora y que busca la forma de satisfacer las necesidades de la familia, pero también hay que ver esto, les digo, una cosa es la necesidad, otra cosa es el agandalle, al poner un puesto, dos puestos, al alargarse, al poner piedras, al reclamar un derecho de vía o por lo menos reclamar un espacio como este, nos quitan el espacio a los demás, por ejemplo, para podernos estacionar, para poder andar libremente porque ya no podemos andar libremente, nos tenemos que orillar, tenemos que buscar otro espacio para estacionarnos y esto, les digo, es una situación que pasa no sólo con este tipo de comercios o de agandalles, sino también, por ejemplo, esto de los espacios en la vía pública para estacionarse, vayan a ver el boulevard, cómo está atascado de gandallas, cómo las urbans, cómo las bases de transportes, en vez de mandarlas allá a las orillas, allá que se baje la gente, que camine, que venga a hacer sus cosas, ah no, quieren bases aquí en el centro y que se frieguen, que se frieguen los ciudadanos que realmente andamos aquí para que pongan esas bases, no, eso yo creo que debería también existir ya una regularidad, vayan a ver aquí en la esquina, en el boulevard, también aquí en la esquina con Zaragoza, hay como dos, tres bases que no estaban antes, y ahí están aquí también en la misma calle Belisario Domínguez, vean allá en la esquina con el boulevard, de repente aparecieron dos bases más de urbans, no puede ser posible, de dónde o cómo regulan los permisos, quién sabe, pero esto finalmente, pues es una situación que perjudica a los ciudadanos y la verdad es que ahí sí se necesita tener un poquito más de firmeza para poder ordenar todo este caos que de verdad cada vez cabemos menos, se puede decir. Lo más triste es que no tan solo las bases son de Tamazunchal, aquí de San Luis Potosí, los de Hidalgo, tanto de la parte norte y sur, pues ya de la noche a la mañana ya tienen sus bases y nuestros amigos de San Martín, que allá su presidente los manda dos o tres cuadras del centro, aquí de manera increíble, están en el mero centro, no lo puede uno creer tanta incapacidad en ese sentido y tanta tolerancia, pero la culpa no es de nadie, la culpa es, pues quieren venir a hacer plantones como los de Santa María Picú, yo quisiera que una vez las gentes, nuestros vecinos aquí de Tamazunchal, protestaran por algo, pues no, no pasa nada, absolutamente nada, aunque se vayan a poner fuera de tu casa, como ha pasado con los propietarios de la avenida Hidalgo, que si ellos reclamaran en un momento dado lo mismo que están reclamando los demás, o si sacaran su puesto, o simplemente quisieran tener ahí su carro, como lo ponen los demás, primero su puesto y después su carro, porque no tan solo es el puro puesto, el puro local, sino que también tienen su carro, su camioneta y la estacionan al lado, ¿por qué? porque ahí tienen sus productos, pero esa es una cosa de que es muy difícil, se va a acabar siempre y cuando, pues las autoridades siguen siendo de una manera blandenga y no de ahorita, pues esto viene siendo de muchos años, ojalá los que andan levantando la mano para próximas contiendas, pues se den cuenta que se les va a exigir algo y no nos salgan con la M de que, pues es que eso ya estaba, yo ya no puedo hacer nada, oye, pues entonces para qué te metes, vas para corregir, vas a poder cambiar algo los reclamos que mucha gente y por mucho tiempo la ciudadanía de Tamazunchal requiere sus banquetas, requiere sus plazas, requiere sus jardines, requiere sus espacios y esto, pues va a estar muy difícil que se logre. Bien, pero vamos a otras cosas más interesantes, a Matlapa allá con el tres veces presidente municipal, para bien o para mal, pues sin decisión de los matlapenses, nuestro amigo Edgar Ortega Luján, pues continúa ahora ahí, estuvimos con él en Tlajumpa, Tlajumpa es una comunidad pujante y pues lleva ahí, pues las obras, las obras carreteras, pero ahora vienen acompañados, yo creo que en todos los lugares, mi querido doctor, de que no tan sólo va la inauguración de los tramos carreteros, de sus carreteras, de sus calles, sino que nos van aparejados con la entrega de molinos de mano, no sé antes que se daban tortas o lo que sea, pero ahora, como que nos estamos dando cuenta que ahí en Matlapa, pues todas las comunidades que van, 100, 200, 300, pues van acompañados de sus molinos y obviamente en el tiempo que se va a necesitar, pues ya nada más les va a faltar ahí el cafecito, el chocolate o lo que sea, y es una estrategia, no sé de cuánto tiempo para acá, lo que sí es cierto que se ve muy contento, don Edgar Ortega Luján sigue siendo un joven, un joven que le ha atinado tres veces y va a decir, bueno, pues qué será don Porfirio Díaz o qué, pero por mientras la gente siga aplaudiendo, pues aquí él sigue cantando y por mientras la gente siga votando, pues Edgar Ortega se irá gobernando, mi querido doctor. Sí, mira, se ha visto, incluso los comentarios han sido a veces no muy objetivos en torno a este trabajo que está haciendo Edgar, y aparte de ir a visitar la comunidad, como bien dices, a checar cómo va el avance de obras, pues lleva molinos, molinitos, y dicen, no, debería llevar una tortillería, debería, y pues tenemos la experiencia, triste experiencia aquí en Tamazunchal, en algún programa les comenté que una vez fui a ver el catálogo de obras de desarrollo económico que se estaba, que tenían en San Luis, el padrón general, y resulta que aquí en Tamazunchal habían regalado doce tortillerías y nunca llegaron. Aquí ahorita que hablas de este molinito, que es una, pues cuánto puede costar, dicen algunos, pero que ahorita que hiciste la mención hasta huele a chantolo casi, no, chocolate, todo lo que huele, pero principalmente las señoras, han de estar dándolas gracias a Edgar, porque, pues les está liberando de ese metate, de esa, de esa, este, consigna que tenían ellos de a través de una piedra estar moliendo el listamalo, el maíz, o las cosas para los sagrados alimentos, que ahora se ha vuelto hasta cultura, estar atrás de un metate, pero yo quisiera que, que le probara a la gente, a ver lo que se siente, estar preparando una masa para las tortillas, y luego echarlas, luego hacerlas enchiladitas, luego salirlas a vender, es, es una cuestión muy difícil, y con este molinito, pues, ahí le dan vueltas, ponen al marido, o al, a la persona que está con ellos, y, o ellas mismas, si le entran, hacen músculo, y hacen ejercicio, y sacan ya su, su masa, o sus productos. Creo que Edgar le está atinando, le está atinando bien, porque son con las pequeñas cosas, como se puede atender, una necesidad, y romper una tradición de muchos años de atraso, que va en contra de la cultura, es cierto, pero también va en cuanto a seguridad de las señoras, en cuanto a su capacidad de disponer de mejor tiempo, y hacer en una forma más holgada, sus labores cotidianas. Mi Pepe, tu comentario. Sí, mira, conocemos esta comunidad allá en Matlapa, y bueno, es un lugar que recientemente ha sido, pues, colocado en el mapa, podemos decirlo así, por esta situación que es el, este camino que conduce a este lugar turístico, que ahora, bueno, se ha convertido en lugar turístico para Matlapa, este cerro de los girasoles, y todo, todo este camino conduce hacia ese lugar, precisamente, que bueno, pues, se ha convertido a Tlacúmpal, pues, en un lugar que ya empieza a sonar, y qué bueno que empiecen ya también a realizarse obras que vayan a ser de beneficio para este lugar. Este tramo, pues, es, es un poquito largo, uno puede entrar acá directamente por la, la, del camino a Tampacán, o del otro lado, incluso es una vía que te saca la carretera federal, allá adelantito de la Universidad Intercultural, y bueno, les digo, es un camino que está siendo muy conocido, muy concurrido por esta situación de este lugar que recientemente se abrió este año, que es este cerro del, del girasol, y que bueno, es toda una, todo un camino realmente extenso, y que existe mucha gente trabajadora que, que hemos conocido ya en ese lugar, y que bueno, de esta manera, pues, Edgar, pues, está apoyando, ojalá que más adelante se logre concretar gran parte de este camino, porque hay que decirlo, una parte de este camino sí está bastante maltratada, pero yo creo que de a poco seguramente estarán siendo beneficiados con esos apoyos, y bueno, lo que menciona Tavo de los, de los molinos, pues sí, yo creo que es la intención de Edgar, ¿no?, ahorita llevarlo, y en otra próxima visita, pues ya lo reciban con el chocolatito, y con el cafecito, pero bueno, qué bueno que se está concretando esto, y veremos más adelante si es posible que, bueno, se pueda arreglar todo el camino completo de esta ruta. Los tiempos políticos son de los jóvenes, como jóvenes, nuestro invitado especial que tenemos esta mañana, en un momento después de estos mensajes, estaremos con el contador público, nuestro amigo Paquito Álvarez, preferido Álvarez, quien está aquí, no le cambie, continuamos con nosotros. Amigo cabalgante, te saluda Brice Sánchez López, presidenta municipal de Tampacán, San Luis Potosí, para invitarte a la tradicional cabalgata, el día domingo 14 de agosto, en honor a la Virgen de la Asunción de María, partiendo del ulero a las 10 de la mañana, hacia la cabecera municipal, te esperamos, no faltes. Después de años de abandono, y una herencia maldita que no nos dejó avanzar, por fin, somos tomados en cuenta, por un gobierno que sí cumple, gracias a este gobierno, tenemos más beneficios, y caminos para transitar, hacia un mejor futuro, para todas y todos, gracias señor gobernador, porque somos escuchados, ya se enoja. Potosí, para las y los potosinos, gobierno del estado. Vamos a la Feria Nacional Fotosina, del 5 al 28 de agosto, regresa con instalaciones renovadas, y los artistas y grupos musicales del momento, pero lo mejor, es que la FENAPO 2022 será totalmente gratis, disfruta de las actuaciones de Maná. Maná, J Balvin, Residente, Alejandra Guzmán, Carlos Vives, y muchos más, aquí te esperamos, porque aquí te queremos. Potosí, para las y los potosinos. Estamos construyendo el San Luis del futuro, y estamos trabajando para que tú construyas el futuro de tus hijos, con la inversión de 4 mil millones de pesos, y la construcción de 15 puentes y 33 kilómetros de vías de calidad. Detonamos el desarrollo de San Luis Potosí, y ya se nota, Potosí, para las y los potosinos, gobierno del estado. El Congreso del Estado presenta la convocatoria de consulta de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en materia de reforma electoral, justicia, derechos humanos, igualdad de género, educación, desarrollo económico, salud y consulta indígena. Conoce la convocatoria en nuestras redes sociales, o acércate a la autoridad de tu comunidad. Sexagésima Tercera Legislatura, legislando juntos. No son los 4 mil millones de pesos que vamos a invertir, ni los 15 puentes que vamos a construir, tampoco los 33 kilómetros de nuevas vialidades. Aquí lo importante eres tú, Potosino, que estarás más cerca de tu familia, y más cerca de las oportunidades de llevarles un sustento. El cambio ya se nota. Potosí, para las y los potosinos, gobierno del estado. El Congreso del Estado consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Todas las voces cuentan, y la voz de nuestros hermanos es necesaria para construir las leyes en materia de salud, educación, justicia, desarrollo social, político y económico. Sexagésima Tercera Legislatura, legislando juntos. Vecinos de la zona metropolitana opinan sobre obras y acciones del gobierno del estado en principales calles y avenidas. Me parece una obra bastante buena, de hecho, pues sí hace falta. Estamos muy agradecidos de que vaya a rehabilitar esta avenida, himno nacional. Esta obra excelente, ¿verdad?, porque nos beneficia a todos. San Luis va a crecer en realidad. Ya se nota el cambio. En San Luis Potosí, el cambio ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. En San Luis estamos de fiesta. Del 5 al 28 de agosto, ven a la Feria Nacional Potosina a disfrutar los mejores espectáculos totalmente gratuitos. Se presentará en la FENAPO, Emanuel, Cristian Castro, Paquita, la del Barrio, los Cumbia Kings, Nicky Jam, Bronco, David Márquez y muchos más. Te esperamos en la mejor feria del centro de México. Potosí, para las y los potosinos. Con la creación de la Guardia Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se logrará una mayor prevención y combate al delito en San Luis Potosí. Por unanimidad, las diferentes fuerzas políticas en el Congreso y los 58 ayuntamientos votaron a favor de la reforma constitucional. Sextagésima tercera legislatura, legislando juntos. No son los 4 mil millones de pesos que vamos a invertir, ni los 15 puentes que vamos a construir. Estarás más cerca de tu familia y de tu trabajo. Sentirás que tus calles te quieren, porque lo más importante eres tú. Estamos cambiando y el cambio ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Mano firme en la defensa de la vida e integridad de todas las mujeres. Las diputadas y diputados de las fuerzas políticas del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad reformar el Código Penal para incrementar la sanción hasta 20 años de prisión por el delito de lesiones a una mujer en razón de su género. Sextagésima tercera legislatura, legislando juntos. Inversión sin precedentes en un primer año de gobierno con más de 1.200 millones de pesos para infraestructura vial. Arreglamos y construimos calles y avenidas de la zona metropolitana para detonar el desarrollo y promover la inversión. Porque mejores vialidades hacen ciudades más seguras. Estamos trabajando para ti y tu familia. Más de 1.200 millones de pesos invertidos. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento, renta de inflables y animación con botargas. Juegos y música para los peques. Contáctanos al 483-107-6707. Y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas. Crazy Kids. 483-107-6707. Crazy Kids, Crazy Kids, es el espacio para jugar. Crazy Kids, ya llegó, así que la vista ya va a empezar. Crazy Kids, Crazy Kids, es el espacio para jugar. La Feria Nacional Fotosina regresa más espectacular que nunca. Del 5 al 28 de agosto, con renovadas y novedosas instalaciones. Ven con toda tu familia, disfruta de artistas, grupos musicales, estacionamiento y entrada gratis. La música te hará cantar y bailar. Con Panteón Rococó, La Mafia, Gerardo Ortiz, La Senda Norteña, Banda MS y muchos artistas más. Te esperamos. Potosí, para las y los potosinos. La Feria Nacional Fotosina regresa más espectacular que nunca. Se presentará en la FENAPO. Jueves 11, Panteón Rococó. Viernes 12, Carlos Vives. Sábado 13, Edith Márquez. Me dijo que alguien más enamorado no te seguir. Si tus labios conmigo me hicieron sufrir. Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi. Domingo 14, Residente. Lunes 15, Alejandra Guzmán. No tú me llamas. Haz de enamor con otro. No te preocupa, que soy mala hierba. Márquez 16, J Balvin. Esto es un parico de agua. Baby, busca tu paraguas. Mi música nos tiene fuerte bailando y se baila así. Miércoles diecisiete La mafia Nueves dieciocho Nicky Jam Viernes diecinueve Los Acosta Sábado veinte Eden Muñoz Domingo veintiuno Banda MS Lunes veintidós Danny Ocean Martes veintitrés La arrolladora Miércoles veinticuatro Cumbia King Jueves veinticinco Emanuel Viernes veintiséis Cardenales de Nuevo León E invasores de Nuevo León Sábado veintisiete Sábado veintisiete Gerardo Ortiz Mis alas ya no pueden volar Mi más bello error Mi gran secreto Mi mejor temor En San Luis estamos de fiesta Vamos a la Feria Nacional Fotosina Aquí te esperamos porque aquí te queremos Fotosí para las y los potosinos Regresamos, regresamos con todos ustedes Como les mencionaba esta mañana Bien, hasta con nosotros el contador Francisco Feliu Álvarez Pues que viene como siempre Atendiendo una invitación De esta casa editora Pues Paquito Darte la más cordial de las bienvenidas Y decirte que nos platiques En este tiempo de vacaciones Oportunidades que tiene la gente De pagar ahí sus servicios En el departamento de Egresos Buenos días Buenos días Buenos días a todos Muchísimas gracias Sí, pues decirles que aprovechen Ahí estamos de doble horario Como lo hemos venido manejando Toda esta administración Estamos hasta las ocho de la noche Y pues ahorita ya se nos acabó La promoción de multas y recargos Pero todo lo que tenga que ver con pisos Ahorita saben que me está pasando mucho Que mucha gente del mercado Se está poniendo al corriente Con sus locales también Todo eso seguimos a sus órdenes Y yo creo que es buen tiempo Como estamos un poquito más libres De carga laboral De ver asuntos ahí Que traen pendientes Porque hay unos que traen Muchos años de rezago Y al final ellos sí tienen Sus recibos de pago Entonces es algo que también comenté Al principio de la administración Los sistemas son un poquito viejos Entonces si por algo Al momento de pasar de administración En administración No te pasaban actualizado Algún formatito o algo así Pues en presidencia A veces nos seguía marcando adeudos Cuando en verdad Sí se habían pagado En momentos Entonces eso también sería bueno Comentarlo Que aprovechen Si traen alguna duda O ven que no se ven reflejados Pagos anteriores Si ustedes tienen sus recibos Acérquense con nosotros Y les ayudamos a poner al corriente Todos esos temas La noticia polémica de esta semana En reunión de Cabildo Paquito Pues el pago de ingresos ¿Qué tanto avanzado está esto? ¿Cómo has visto? Creo que en las redes Está muy fuerte Las opiniones Unas a favor Que son pocas Y otras en contra Que son muchas Hasta el momento En tu departamento ¿Hasta dónde ha permeado esto? Bueno Ese tema de Catastro Y predial Y todo eso Sinceramente A nosotros No nos han bajado Información como tal Yo no sé Los alcances Que tenga el convenio Que se vaya a realizar Lo único que sé Es lo que aparece De ahorita en medios Que es durante el periodo De Pepe Como presidente Que es el compromiso Pero la realidad Los alcances No nos los han pasado como tal Creo que A Willy En Catastro Tampoco se los han pasado Pero en cuanto yo tenga Información Se las hago saber De Ya algo más certero Porque la realidad Ahorita no nos han pasado el dato Simplemente sé Lo que se ha Dicho en las noticias Y las notas Pero como tal A nosotros Como departamentos Involucrados No nos han pasado Los alcances Que tiene este convenio Pareciera que Que el gobierno Está apostando A una cacería de brujas En el afán De Pues Convocar a la ciudadanía Que cumpla con sus obligaciones Lo vimos Cuando se nos pidió El acta certificada De la Situación fiscal De cada uno Que se hizo un borlote Incluso Creo que se tache De anticonstitucional Pero si Hay un aspecto Contador Que tenemos que ponderar Por encima de todo Y es la Presencia Tradicional O como quiera decirse Del municipio Libre y soberano ¿Por qué no es capaz Un cabildo De crear sus condiciones Y sus reglamentos Sólidos Y consensarlos Con las instancias Que corresponden Para ya no estar Esperando Que vengan decisiones De otro lado A decirnos Por donde debemos Transitar Pues bueno Ahí profesor La verdad Como le comento El tema Como tal No lo han bajado Yo me imagino Que en alguna previa De cabildo Les dieron a conocer Todo el tema Cómo se va a manejar Incluso pudiera ser Un proyecto Un proyecto de gobierno Estatal Que lo quieran manejar Este De algún modo Para regresar En participaciones Pero sería especular De mi parte Si doy algún tema Pero Yo quiero pensar Que el cabildo Recibió en una previa Todo este informe Y por eso decidieron Este Votar a favor Nada más Que si sería bueno Esperar ese tema Y en cuanto tengamos La información Pues ya dar cuenta Que es lo que En realidad pasó Yo creo que Este tema Sin duda Para mucho Y ha dado para mucho Paco Porque es un tema Polémico Sobre todo Para aquellas personas Que están inmersas En esta cuestión Política y todo Y hablan de que El municipio Está perdiendo autonomía Que es un derecho ganado Que hay muchos municipios Incluso que están buscando Esta oportunidad De Cobrar Sus propios ingresos A través del Catastro municipal Y bueno Ya nos comentas Que todavía La información No fluye Como debería fluir En estos momentos Sin embargo Explícanos Paco Hasta dónde Para que también La gente Entiende este panorama Porque lo que sabemos Es que finalmente El gobierno El estado Va a bajar ese recurso Otra vez al municipio Pero a través De obras Pero referente A esto Paco Entonces cuéntanos O dinos Realmente Qué tanto es El ingreso El ingreso Que entra Al municipio Por parte De esta cuestión De catastro Para que la gente Entienda realmente La conveniencia Que pudiera ser Que en lugar De tener este recurso Que a lo mejor Se gasta No sé Tú nos puedes Decir en qué se va En ya Recurso Digamos Etiquetado Para obras ¿Qué cantidades O cuál es Realmente la ganancia O pérdida Que el municipio Puede tener con esto? Estamos hablando Que es aproximadamente Entre 10 a 11 millones Por año El rubro De tema Catastral Te digo Yo sé Que por ahí Ya hubo Una plática Con los Los regidores Para platicarles El tema Y cómo se regresaría Pero al final De cuenta Es lo que te permite Dar los apoyos sociales Es como que Que tu ingreso Propio Te da esa oportunidad De manejar Todo el tema De apoyos sociales Y temas que No vengan etiquetados En las demás Participaciones Porque normalmente Las participaciones Ya te vienen dichas Sabes que ahí te da Tanto dinero Pero es para obra Es para gasto corriente Es para nómina Y el ingreso propio Te genera Ese respiro Pero Te digo Déjenme Tener bien la información Porque se supone Que tiene que seguir Manejándose igual Es algo que De entre Las dos Tres cosas Que me han dicho Es que todo va a seguir igual Simplemente se va a registrar En una cuenta Diferente Pero que el manejo Va a bajar igual ¿Y las promociones? Ese también es un tema Que te digo Tengo que ver Los alcances Porque también Ahí están las promociones De condonaciones De multas Y recargas Las cuestiones De los 15 10 5% Iniciando el año Que me imagino Que debe ser Una estrategia Parecida Generalmente No estoy No estoy en Tampico Pero la realidad No estoy en Tampico 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 Para carga y descarga Cuando hay un punto comercial Y no para todo el día No es para que lo tenga Separado todo el día Sino Se le asignaría un cajón De carga y descarga Para su mercancía Pero en cierto horario Entonces Es lo único Que pudiera parecer Y la otra El tema de Todas las bases Todas tienen que pagar La realidad es que hay muchas Que no están al corriente La verdad es que si hay mucho Rezago en ese tema Ahí nosotros nos apoyamos Con tránsito Pero Si ha habido como que Complicaciones al momento De querer cobrar La realidad es que Todo está en el sistema Desde cuando pagan No han pagado Pero si Si hay un Un rezago Algo fuerte en el tema Justo en ese En ese tema Si hay un rezago muy fuerte El tema de los exclusivos Ya no hay Entonces Ese si No debería de existir Ese tema De que te quieran Ponchar las llantas A lo mejor porque te quería Vender unas nuevas Pero Pero de ahí en fuera No No te pueden Este Condicionar el espacio Porque Desapareció Todo ese tema Exclusivos Y pues Desde el principio de año Creo que empezamos En enero ya Empezar a quitar Todo eso Entonces Entonces A estas alturas Del año Ya no debería De haber Nada de eso Pues hay muchas cosas Que deberían de hacer Si no se hacen Eso Lo sabemos Vivimos casi En un pueblo Sin ley No es de ahorita Esa frase Esa frase Viene siendo Por mucho tiempo Pero la gente Está diciendo Bueno Que nos hable También de su responsabilidad Con los sultanes Los chavos Quieren saber Que onda con los sultanes Jóvenes Con jóvenes Paquito Creo que le han estado Dando Buenos aciertos En este tipo Ahora ya Ir de la mano Con Iberdrola Ir de la mano Con el ayuntamiento Creo que eso Les va a dar Bastante posibilidad Y sobre todo Darle Abrir las puertas A los muchachos A los jóvenes A los de Tampacana A los de Tampunchal A los de San Martín Creo que tuvimos La oportunidad De estar ahí En el lanzamiento Del equipo Pues nos llevamos Una agradable sorpresa Y sobre todo Que bien que haya De mano a mano Iberdrola Presidencia municipal Y la juventud De Tampunchal Si pues Pues Sultanes Es una plataforma Que ya lleva Once años Aquí en Tampunchal Entonces De algún modo Ha estado operando Pero Nosotros Ahorita como directiva O como Como nueva directiva Que iniciamos La temporada anterior Pues decidimos Darle un poquito De giro Si no Tu en el fútbol Profesional Puedes Hacer Diferentes estrategias Y una de las estrategias Que tenía anteriormente Era que fuera competitiva Entonces Se traían jugadores De fuera Se traían refuerzos Y ahorita Nosotros le quisimos Cambiar tantito Ese tema Y no para que no Vaya a ser competitiva Claro que va a ser competitiva Pero va a ser con gente De aquí Con gente de la zona Entonces También la tercera Es una cuestión Muy cara De mantener La federación Mexicana de fútbol Es cara Te cobra registros Te cobra arbitrajes Te cobra Los viajes Entonces Para el municipio Si era una carga Muy fuerte Entonces Nosotros decidimos Buscar un Varios socios Comerciales No nada más Iberdrola Obviamente Iberdrola es el más fuerte Pero Pero para eso Para bajarle un poquito La carga Una temporada De primera De tercera división Anda sobre el millón De pesos Este Entonces Antes era una carga Que 100% La absorbía el municipio Ahorita Decidimos Entrar con esta Con esta Cuestión de patrocinios Y ya le bajamos Más del 60% Al municipio De la carga 60-70% De su carga Económica Entonces Pero también Participa Digo Yo sé que Iberdrola es lo más grande Y es el padrino Fuerte que tenemos Pero también tenemos Carnicerías Tenemos pollerías Tenemos El tema de tortillerías Está la bonita Está la carnicería El toro Está una purificadora ¿Por qué? Porque la hidratación De los chavos Nos ayuda En negocios locales Tenemos una casa Club Donde están Tres chavos Que son de fuera Que son de Tampico Este Y de Hidalgo Son de Hidalgo Y de Tampico Que al final de cuentas Siguen siendo de la zona No nos extendimos Como anteriormente Traían de Juárez De Oaxaca Entonces Pues es algo Que se ha hecho En conjunto Es un proyecto Donde se involucró Mucha gente Incluso Directores del deporte Que han estado Han contribuido De algún modo Y ahorita Javier Delgado También se ha puesto La camiseta Muy bien La verdad Es que Le están viendo Ya lo están viendo De otra forma Ya lo ven bonito Porque antes Como que Sultanes Era aparte Del Instituto Del Deporte O era aparte De temas Del municipio Pero ahorita No, ahorita Lo queremos hacer Que vean Que es del municipio Y que es para beneficio De la gente de aquí Ese es el cambio Que le quisimos dar Y obviamente Ahora Iberdrola Nos pide el apoyo A las mujeres Es parte del convenio Del proyecto Que se hizo Y es apoyar E impulsar El deporte femenino Y por ahí Invitaron a Paola Jongitut Como enlace Y embajadora De Iberdrola Con las mujeres No cabe duda Que en la fusión Pública Pues hay los lados Oscuros O semi Oscuros Pero también Hay los lados Luminosos De luz Y uno De esos momentos O esos espacios Es la presentación De los sultanes A nosotros nos gusta La historia El servidor Y nos hizo recordar Aquellos tiempos Cuando se formó La liga instruccional Del golfo Donde teníamos Un equipo Que nosotros No dimensionábamos La naturaleza De ese evento De ese trabajo Pero que Varios Gentes De fuera Sobre todo De Valles Decían Oye ¿Cómo le hacen En Tamazunchale Para mantener Un equipo De esos Es carísimo Estar en una liga De ese tipo Y ahora Con los sultanes Pues se retoma Ese concepto Y creo que La fórmula Le han dado El clavo Aquí Contador Porque están Involucrando A los elementos De la región Y ellos Sin lugar a dudas Donde se presenten Van a siempre Estar acompañados De su familia O de su público O la gente Que ya los conoce Y que tiene arraigo Y eso nos permite No solo Hacer una diferencia En cuanto a una propuesta De equipo Como un negocio Sino ya como una Acción formativa ¿Qué has estado Visualizando En torno a ese Gran proyecto De los sultanes? Pues la idea Es que sea formativo Pero nos involucramos Ahora desde las escuelitas Venimos desde los niños De cuatro años Hasta los que van a jugar En tercera división Que son veintiún años El mayor Entonces Por ahí Con Ibedrola Ya se hizo El convenio Vamos a uniformar Todas las escuelitas O las selecciones De Tamazunchale Que están entrenando En la Udeta Las de niñas Y las de niños Entonces Es un trabajo En conjunto Y como les digo Antes La tercera división Como que la manejaban Aparte Como que entrenaban Allá en otro campo Y no se involucraban Con los niños Ahora no Ahora queremos Que sea también Aspiracional Que nuestros niños Que vengan a las escuelitas Digan ¿Sabes qué? Yo un día quiero estar allá Mi sueño es un día Jugar con ellos Y entonces Es lo que queremos hacer Queremos hacer Que la gente Se sienta aparte Que sienta los colores Incluso Pues hemos tratado De mejorar En todos los sentidos Desde la calidad De uniformes Desde la imagen A los chavos Se les va a dar formación No nada más Va a ser fútbol Ya por ahí Ya tuvieron cursos De manejo De redes sociales De cómo manejar Su imagen De cómo manejar Una entrevista Entonces Pues es un trabajo Más profesional Queremos que Que el chavo Se forme De manera integral Que si En un futuro No llega a quedar En un escalón Más arriba En el fútbol Salga con una preparación De aquí de Sultanes Entonces Algo que siempre He tocado O he hecho Menciones Que para nosotros Garantizar Mejores generaciones Es generando oportunidades Como estas En la cual Le podamos Apostar Que ni siquiera Es apuesta Porque es Ya ha ganado La formación Educativa Cultural y deportiva Entonces Esta es una Plataforma Que nos va a ayudar Bastante En ese tema Yo creo que Da para mucho Este tema Sobre todo Con esta nueva Ideología Que ha asumido Todo Tanto la directiva Como los jugadores Sultanes Sultanes Los patrocinadores Esto que mencionas De Pau Realmente es algo Extraordinario Dándole una responsabilidad A alguien Que siempre ha estado Inmersa En estas actividades Impulsando El deporte El fútbol Sobre todo El fútbol Femenil Y yo creo Que es parte De lo que Junto con Iberdrola Quieren impulsar Para traer O generar Mayor atención Y mayor responsabilidad A Sultanes Porque bien lo dijiste Antes Sultanes Estaba por otro lado Eran incluso tratados Realmente como Si fueran estrellas De otro lugar Cuando la realidad Es que la gente Observaba esto Como un proyecto Particular Incluso Pues veían esto Como un negocio Particular Pero bueno Referente a todo esto Paco Realmente Que actividades O que podemos Dilumbrar En el apoyo Que tienen En el acuerdo Con Iberdrola Para generar Esta atracción De la gente Que la gente Vaya y apoya A Sultanes Que la gente Se sume A toda esta Ola De Sultanes Que actividades Están planeando Por ahí vimos Que piensan hacer Clínicas deportivas Talleres Vi que ahorita Mencionaste esto De las escuelitas Que más De que manera La gente La pueden atraer Para que realmente Sientan la camiseta Y apoyen al equipo De Sultanes Bueno para empezar Una que es gente de casa Aquí van a apoyar Al primo Al hermano Al vecino O sea estamos Impulsando talento De aquí Y yo sé que ahorita Traemos mucho La imagen de Karel Campos De que salió de aquí Karel estuvo en las escuelitas De Sultanes Y tal Como tal No jugó en la tercera Pero en las escuelitas De formación Si estuvo Entonces Es talento Que se desperdiciaba Y que ahora no queremos Que se desperdicie Una Dos El tema de clínicas deportivas Va a ser en general Obviamente Si tercera va a tener Su clínica deportiva Va a haber la clínica Para todas las escuelitas Va a haber la clínica De mujeres Por ejemplo Se hablaba de buscar Una clínica De traernos una jugadora Profesional Y que venga a darle La clínica A todas las mujeres Que quieran asistir Obviamente No se les va a cobrar Todo Todo lo que se haga Por el tema de Sultanes Va a ser Para el pueblo O sea Va a ser gratuito Entrada libre Y la otra Es que Este es el inicio Del proyecto Pero no No se habla De que se limite Solo a fútbol Esta es una primera etapa Si se dan buenos resultados Esto puede crecer Y a lo mejor En un año O año y medio Estamos hablando De un Sultanes De básquetbol O estamos hablando De un equipo De atletismo Que veo que ahora Hay mucha gente Que está corriendo Entonces Pues esta es una primera parte No está limitada Solo al fútbol Pero la idea Es que toda la gente Se sienta parte Del proyecto Eso es lo que queremos Que la gente Que se involucre Que vea resultados Sobre todo Que eso Que vea resultados Que vea chavos Con Como se llama Que están Dedicados Bien al fútbol Que no están metidos En problemas También es parte Del compromiso Los chavos No pueden hacer Ningún Desmán O que anden tomando En otros campos O algo así Ellos firman un contrato Donde se comprometen A que su imagen Va a ser siempre buena ¿Por qué? Porque al final de cuentas También Ibedrola Busca en ellos Crear influencers Que se llaman En la actualidad Le llaman influencers Pero líderes Que sean imagen Para las nuevas generaciones Por eso También los van a involucrar En temas De trabajo social Que hace Iberdrola En la zona Ya los chavos Se van a involucrar Van a estar yendo A comunidades Entonces Como les decía Es una formación Más integral Y es una formación Que queremos que tengan Desde los niños Que inician En el fútbol Hasta los que lleguen A estar en la tercera división Hay una cosa Hay una cosa muy interesante Paco Que no debemos dejar pasar Y los papeles que lo acreditan Como un entrenador profesional Y es otro Creo que es otro De los aciertos De ustedes En haber sostenido A Sosimo Para que esté al frente De estos nuevos sultanes Que definitivamente También es un ejemplo Para todos los demás Que en su momento Quieren abrazar Esta disciplina Del arbitraje Ahí tienen En Tamazunchale Un ejemplo Si de hecho Sosimo Desde la temporada pasada Iba a estar con nosotros Cuando se acaba de graduar Por temas administrativos Y todo Ya no se pudo No se logró Pero En esta Si dijimos Ahora si ya vienes para acá Este Un tema que Incluso el presidente Nos dijo Que sea Sosimo Porque es de aquí Y como el proyecto Se va a enfocar En impulsar talento local Pues que mejor Que el entrenador Sea de aquí Es alguien que va a sentir El compromiso De la plaza Porque él es de aquí Él no va a querer Que lo señalen Por ¿Cómo se llama? Por dar un mal resultado No es lo mismo Un entrenador Que viene de fuera Que sabe que se da un mal resultado Se va Y ya Pero Sosimo Va a estar aquí Él tiene que dar la cara Y la verdad Está muy comprometido Me ha gustado El modo de trabajo Que trae Y como ha comprometido A los chavos En la disciplina Sobre todo En la disciplina Porque anteriormente También teníamos Un tema de disciplina Un poquito más suelto Este Y los chavos Andaban jugando En todos los torneos De la zona Y ahorita no Ahorita con todo este tema Del patrocinio Y con el tema de imagen Se van a dedicar 100% a la tercera división Y obviamente Nosotros vamos a buscar Que tengan Este Visorías Que tengan Que su tiempo Que ellos inviertan Pues sea para que ellos Se proyecten Entonces Por ahí van a cambiar Unas cosillas Yo sé que al principio Va a haber algo De molestias Porque están acostumbrados A ver estos chavos Jugando en otros campos Pero también nosotros Los tenemos que cuidar Porque la idea De nosotros Es que ellos Brinquen a otro escalón Entonces Con disciplina Y con trabajo Es como se van a poder Ir a otra Pues muy interesante Todos estos planes Seguramente Estas imágenes Son extraordinarias Un trabajo En común Y verdola Ya lo hemos dicho Consultan Pero con que nos vamos Mi querido doctor Mira una pregunta Resulta que nosotros Tenemos un buen recuerdo Y a lo mejor Ya las nuevas generaciones No están muy Involucradas en esto Que tuvimos Uno de los presidentes Más recordados Y más exitosos En la función pública Como fue Harry Gandhi Todo un deportista Que salió de ahí De ese hogar Que es el deporte Y que debería ser Un ejemplo para todos No le gustaría A nuestro invitado En algún momento Igualar o superar Esa presencia Que tuvo Harry Gandhi Aquí Como un presidente Deportista Que le ha dejado Trascendencia Y huella En todas las generaciones Pues yo creo que es superar Más que igualar Digo para eso Se hacen las La señal O sea Después se marcan Este Todo ese tema De resultados Entonces la idea Siempre es Ir mejorando Es dar un mejor Resultado Y pues si se da La oportunidad Claro que Vamos a dar Un buen Un buen trabajo Pero bueno Todo a su tiempo Todo a su tiempo Y estamos Preparados Para lo que se venga Bien Interesante Yo pensé que ya Le ibas a preguntar La buena Mi Pepe Esta mañana Con que nos vamos Pepe No No Nada más Preguntarle Al Messi Casi Casi lo nombró Delfino Con toda esta Algarabía de Sultanes Paco Y sabemos que ya están Inmersa En el grupo 9 Ya conocemos A los equipos Que les toca Competir Nada más Si yo No sé si ya tengan Los días Las horas En las que Sultanes va a jugar Aquí en casa Ya está el calendario Digo Se los hago Llegar por medio De redes sociales Porque si está algo Extenso Porque son 10 meses De torneo Y ya está programado Todo el torneo Y el tema De ese De ese grupo También es un tema Que gestionamos Por parte de Sultanes Porque antes Se jugaba En una zona Muy lejos De aquí De Tamazunchale Incluso los Equipos que venían No querían venir No querían venir Porque eran 14 horas De viaje Entonces Por ahí Nos dimos a la tarea De hablar a federación Y proponer Un grupo huasteco Y lo aceptaron Entonces Va a estar bien Porque ya vamos a jugar Contra Axla Ya por ahí va a haber clásico Ya por ahí Por ahí Goyo ya habló Que él mete apuesta Que digamos de qué Entonces Entonces Este Le vamos a meter sabor Huejutla igual Igual también por ahí Tordos ya Ya está puesto Tanto yuca O sea ya son distancias Muy cortas Ya no es como antes Que los chavos viajaban 14 horas de ida 14 horas de regreso Ahorita Ir a Axla Estamos a 40 minutos Entonces También por eso El énfasis De que la afición Se integre Porque no nos cuesta Nada irnos a Axla Ir a ver a los chavos O ir a A Huejutla Apoyarlos Entonces Estaba hecho este proyecto Para que Que la afición También se vea beneficiada En ese tema O sea que pueda darle Seguimiento a su gente Porque van a estar cerca Jugando Bueno Paquito Mira tenemos gente De alguna de las que Está reportando Nara González Como siempre Nancy Gracias Nancy Victor Hugo De Cancún Gerónima González Guillermina Morquecho Y José Carlos González Nuestro triatlán Triatleta Triatleta De situaciones Pues en ese tema Profesor Pues a mí ya no me toca Ni levantar la mano Me han metido Al ruedo Desde la pasada Entonces Ya creo que Ya estamos encaminados Ya nos queda aguantar Ir aprendiendo Ir viendo Cómo se maneja Pero No tengo ningún problema De ir sorteando Este tema O sea Como te digo El tema que me mencionabas De Tampico Que decían Pues obviamente Va a ser el tema Donde ellos se van a querer colgar Pero De ahí en fuera No va a haber otro señalamiento Entonces Vamos a darle Digo no sé Si se vaya a dar o no Pero pues Si ya me subieron Y todo Pues vamos a Acomodarnos Donde nos pongan Bueno pues el tiempo Es rapidísimo Algo que desees agregar Paquito Un minuto No pues agradecer Profesor Como siempre La oportunidad De decirle a la gente Lo que les comenté Del tema De espacios en el mercado Porque ayer Me brincaron Dos temas Que pusimos Tres temas Diferentes Que pusimos Al corriente Donde ellos Si tienen sus pagos Nada más que acá No estaban registrados El que tenga dudas En ese tema Con toda la confianza Acerques al departamento Le ayudamos A esclarecer eso Y pues que mejor Tener todo Todo el tema De del papeleo Y cuestión de pagos Al corriente Porque eso te da Un respaldo Para cualquier cambio Que pudiera ocurrir Que digo No hay nada Planeado Ni nada por el estilo Pero siempre es bueno Estar al 100% Y sea el departamento Que sea Digo si trae un tema De panteones Que también me han votado Que hemos atendido Si traen un tema De alcoholes Con permisos También Este Para eso estamos Para atenderlos Y como les comento Es poner al corriente Todos sus permisos Todos sus predios Ahí estamos A su disposición Bien Bueno Aprovechar A agradecer A Obed En cámaras A Juan Jaime Allá en controles La gente que no sale Aquí a la imagen Pero realmente Son los que tienen La gran responsabilidad De que nos vean Como nos están viendo Mi querido doctor Un placer Don Pepe Ávila Castañeda Mi distinguido Paquito Que trabaja De lunes a viernes De lunes a viernes No es cierto Que se va Y se va Antes a Tampico Que invite Pues de tal manera Que lo seguimos invitando Para que nos acompañen Hoy en punto De las 8 de la noche En nuestro noticiero Vivencia Informativa No le cambie Continúe con nuestra programación Amigo cabalgante Te saluda Brice Sánchez López Presidenta Municipal De Tampacán San Luis Potosí Para invitarte A la tradicional cabalgata El día domingo 14 de agosto En honor a la Virgen De la Asunción De María Partiendo de Lulero A las 10 de la mañana Hacia la cabecera Municipal Te esperamos No faltes Por primera vez Da más visión Deportes Deportes Noticias Actualidad Familia Comunidad Da más visión La imagen De nuestra Huasteca La imagen La imagen La imagen De nuestra La imagen De nuestra La imagen La imagen